¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 He escuchado tirarse el 1 Pero no sé si está cerca No sé dónde está el Bakus Estaba cerca Acechando estaba Es el único que te puede matar si te va O sea, que ves con cuidado Con el anti-healing y tal Que te aplica con el 3 Te puede joder mucho Se ha hecho un blanco Y se ha soleado los 2 blues No se haga pasta O sea, oro Estaba por ahí el Bakus antes No, es porque yo me he soleado un blue Será por eso, ¿no? No, él se ha tenido que solear 2 Porque yo me he hecho más blancos que él Están trolleando muchísimo Los tíos Se hagan un pico aquí Es súper troll Pero bueno, bien Tonto hacia ahí Supongo que ellos también No, gato No seas pesado Fuera, fuera, fuera No, no Quita de la alfombrilla, gato Fuera, fuera ¿Vamos a gankear aquí o qué? A ver si es que es mágico Puedo pegar guir No tengo ulti No sé si tiene wards A ver qué hace Va a desear para atrás Que la de gis O se lo fue Bueno, marquitos Se quejaba de tener Se han llevado por ahí una doble Se quejaba de tener un Loki ¿Por tener un Loki jungla? Míralo Tienes mascotas Como hace cosas Algunos perros tengo por ahí sueltos Tengo gatos Y en mi cara Concretamente Maranera Qué rabia Que se lleve una doble El pavo ese de gratis, tío Va 3-1 Ya, pero tú eres Loki Bluestone Y tienes buen early Vas 2-0, barchi Pensaba que ibas a ir 0-4 Y luego íbamos a tener que remontar la partida Pero por alguna razón que lo entiendo Vamos muy bien Joder Voy 2-0-2 Literalmente Ah, vale, vale No Nos han robado el verde GG Render No tengo que hacer nada Al lado No tengo que hacer nada Yo lo pucho No tiene sentido señores, estáis viendo esto que yo... ¿Cómo sabemos de esta rama? Me encanta tío, que haya un toz aquí random, un Ravana cuando estáis peleando en el lila Me encanta cuando los de mi equipo rotan y son joviamente úsiles Creo que es mi... Es mi fetiche, es uno de mis fetiches, Borchi, pobritos Está guay, la verdad Muy guay, pues El puto David Que va a 0-3, ¿sabes? Con Q-Cemo, tío Tú notas a la Pucci está roto, ¿verdad? ¡Cabal! ¡Pirata Calvo más fuerte! Está rotísimo, tío ¿No has visto lo que le estaba haciendo a la Agne en línea? Lo que pasa es que, bueno, son más listos que nadie Y rotan 3 cuando mi support se está haciendo una gallola La gente está roto, ¿sabes? La gente está rota, es la gente está rota Y es la gente está roto Pero van, lo de siempre Confío en Pirata Calvo ahora mismo fuertemente eh ¿Alguien? Confío fuertemente en Pirata Calvo ahora mismo Confío fuertemente en Pirata Calvo ahora mismo Hay confianza, hay confianza Hay confianza Vengo en ruta y ya estoy otra vez aquí Voy a estar al medio, ¿eh? De hecho, habría que atacar al medio Ok, en el último Al medio voy, pero no tengo ulti He forzado ulti a playar ¡Qué buena ulti, tío! Ha daseado, creo, el 2 ¡Ahora se va! ¡Ahora se va! ¡Ahora se va el 2! Está acá saltando la boca Ya, llega Rabanne ahora, ¿eh? Tú eres inmortal, la verdad Sí, bueno, pero a ver si esta gente hace algo Ya, ya, yo me piro ¡Me estáis trolleando increíble, eh! ¿Se muere Kugul? Sí, espectacular ¡Incantura, ves! O sea, he tenido que dejar morir al Kugulka Se ha muerto por malo, pero... Sí, sí, se ha muerto por malo, no por otra cosa Hay que defender el pirómano Hay que matar al puto tonto de mierda, tío Deben 15, tío, miralo el calentado ahí ¡Pero que vaya si a alguien! Es que me da el majo, ¿eh? Encima sin gastar nada Puta madre Por dashear in ahí, tío Qué bonito, tío Qué simpático, te lo digo ¿Vienes aquí a limpiar? ¿O limpio yo? ¿Qué hago? Bueno ¿Dónde va? ¿Pero qué timing tiene su puto blue de mierda, tío? Nunca lo sabremos, Warch No sé, pero el tut me acaba de dar ¡Pua! El gozo, eh, te lo digo El gozo Estoy casi al 15 ya 15 ya Con esa gold Rico ¿El yo se está rankeando solo? No me jodas El gozo de pose solo es igual que Kusari Todos son iguales menos la de pose que va con Kusari Bueno, de último puedes hacer Varias cosas Bueno, en este game Me voy a hacer un Divina Pero me podría hacer un Binding Un Soul Reaver Un Ethereal Hay que defender el Fire, Warch Bueno, piro Eh, están yendo, creo Ahí están Estoy Kumil Y tengo un De hecho voy a limpiar otra wave Me va a mí Me da a mí que te va a tener Espera, Warch Ok Están en medio Haciendo un Gage Ahora sí, siguiendo Echa pa' atrás, echa pa' atrás ¿Ve ya a hit este tío? Ah, vale ¿Ve ya a hit del Del tot, eh? Están muy donetes Viene Agni Está rotando Agni Lo ha tirado Medi El Está rotando Agni Está rotando Agni ¿De quién? ¿De Ivacuz? Nice Sí No, eso está encima, eh Está perfecto Viene que pasar a estar solo No, ya, ya Ah, vale Yo me iba a base Me iba a base Ok ¿Cómo vas a despido, eh? Pues ahora no tiene nada Al todo, ¿eh? Puedo entrar con ulti Y me muera directo Tal cual O sea, no tiene ni Bid Ni Aegis Taba netísimo Tengo ulti en 15 Hay que hacer el Fire este, eh Pero Este personaje De verdad Que lo borren, eh De juego, eh Mira lo que me acaba de dejar, eh Me ha tirado Dos Y el uno entero Y ya está Mientras estaba ruteado A 200 de vida me he quedado Personaje, Pid Tres ítems, bien Y ya me ha quitado 1.600 de vida de un combo Esa pira fuerte Digo, ¿eh? Ahora gana Dos sin dash Tengo un mino de vida, tío Estoy apoyando aquí, eh Me he quedado Estoy borracho Tendría que haber tirado el puto 2 después Vale, mueren todos Nice Ravana detrás, eh Toma No tiene blink Pero tiene ulti el pavo Vale Pero ella está haciendo nada, ¿no? Literalmente O sea ¿A fire o gol? Bueno, fire está bien Lo que te curas tú La verdad es que da un poco de aso Pues me hice de todo, sí Porque es así Tú no das asco Tu personaje sí Pero es muy majo Lo bueno es que no puedo pillar Estos cuerpos, ¿sabes? Mira cómo se quedan Ah, se quedan como debajo Flotarlos antes con el 1-1 Y ya está No, no puedo ¿Ves? Se bogean No, es que no lo dicen Pero me refiero Si haces el 1-1 No, no Que se bogean O sea, los tiras con el 1-1 A ver Si los tiros Supongo que a tomar por culo Sí Pero si los tiras Más o menos a la mitad Se bogean Y se quedan ahí dentro Ya, ya Es un rarete Voy a hacer el totem esto, ¿no? Me va a quedar Que tengo 4k He separado el totem, ¿eh? No quería regalárselo, la verdad Pero cuando me apuche en mi sueño Desde que le sigo Joder, que sueño más raro, ¿no? Un tie-tod, ¿eh? En medio Habría que hacer el gol Y... Y ambos Fenix O sea, ambos Hay que irnos a por ejer Sí, quiero Está la Freya Yendo para la izquierda Yo, Alex Tengo al tos aquí No tiene que tirar Esquistado, ¿no? Está muerto Ravana sin ulti Ravana tiene a donde Ahí, del cabrón ¿Cómo me lo paso Con este puto pick, hermano? ¿El tiempo se muere por eso? ¡Oh! Uy ¿Qué quieres, Bluestone? ¿Qué quieres, Bluestone? ¿Qué quieres, Bluestone? Me falta poquito Ya me queda poco Ya me queda poco Venga One more wave En toda la FK farm ¿Qué manejo? R, coño, guío Se ha acabado alguien, gente Minuto 20 Hemos conseguido el fire O sea, el... Oh, ya está Se ha acabado Todo, Bluestone Qué bueno, Bluestone Cositas, cositas Muertos Ya hubo un momento En el que dudamos De pirata calvo Yo dudé Lo siento, pirata Dudé de ti Es así Fue un escéptico Echerno Echerno Uy, el todo está raro ¿Dónde está el rabo? ¿Dónde está el rabano eso? ¿Quién me tengo que comprar ello? Este pico muy duro, tío Lo que pasa es que he fallado tú Como un malado Nos ha muerto pirata, tío Vamos a cambiar el mapa donde los tienes y los enemigos HV Editor y aquí lo pueden mover todo Pues ha sido un fire flojo, ¿no? Solo nos tiró una torre de mierda Ya, entonces se pone a hacer el tonto Me incluyo Sí, la verdad que sí, ¿no? Es que, picha, me lo paso muy bien, tío Está bien, lo importante es pasarlo bien Que es un videojuego, tío ¿Qué hace, tío? ¿Qué onda? Ya pesado, son muertos Ya te das y ando in, tío De muertos, exitotos ¿Por qué me da sean in así? ¿Sabes? Son muy buenos players Los calenturrios ¿Qué va a hacer eso? Voy a forzarle cosas al top Cuidado, cuidado, no ultes No ultes por lo que mira Porque no lo tenían cooldown por un segundo, te lo digo Ya, no ultes, no ultes Estoy pokeando con el Leco, ¿ye? Vi ya eje de nuestro cúpula ¿Vamos bien? Sí Ah, va, tío Cajo un dios ¿La troleadilla? ¿No me ha dejado ultiar antes esta mierda? ¿Cómo haces para que el uno explote cerca tuyo? Dándole otra vez al uno Joder Si me muero Porque el puto totada se avinsta Pero vamos, justísimo, tío ¿Puto dash, loco? Joder, macho Ah, muerto el pavo, ¿eh? Seguramente yo moría detrás suyo, pero Se me calentaba y ulteraba, ¿sabes? Oh, Sebastián Ojo, el Ravana está con el Cherno No pueden ayudarlo, tío, de ahí Y cargo al Ravana Voy a por el otro Por el totes Muchas gracias, Sebastián, brother Por esos subs, tío Muchas gracias por el apoyo, brother Ya he pedido el micro, por cierto Me llega el 2 de diciembre Y haremos un unboxing ahí, guapo Tío, una triple, ¿qué cojones? A todos, chaval No, 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 no ¿Se habrá bugueado el bicho ese Me estaba viendo, Nimbio, o qué? De eso para más placer No, hombre, no Hay que hacer bits, hay que hacer bits No me van a trolear O sea, divino, verdad ¿Qué hay que hacer, dices, ahora? Hombre, yo haría tier 2, gold Y este pavo que se haga el piro Y así se tupeamos para el fire y demás Esta gente supongo que vendrá a defender el último fire Porque si no, no van a perder a partir Ya, no sé a ver qué pasa La verdad es que no pueden hacer nada O sea, troleamos nosotros Realmente no tienen nada que hacer Oye, lo que le pego al Ravana es criminal, eh Te lo digo Con el 2 Con todo Porque el tío nos ha comprado el starter de... Se ha comprado el de burst A ver Sí, ando para ti, eh Ten cuidado Que tiraron dick ¡Me estáis troleando! Mátalo, anda Al God, no ¿Cómo que no? Ulti de tot y ulti de Ravana, eh ¿Qué hacemos aquí? O sea, no sé La gente le gusta trolear Si me pilla me muero, barchi En el... De coi la gente tiene que correr Daño de log y blustón no tiene sentido, tío Te va, eh Te va Yo he visto Ahora sigue en medio Ya está esto, barchi Vamos a hacer piro O sea, al fire, perdón Va Eh, hacemos core y ya está Por sacar algo más Sí, es el mismo Me va a quedar para pillar full relics En directo el unboxing o en vídeo Hombre, no iba a hacer un unboxing en vídeo, la verdad Si quieres te lo enseño en directo, bro Hay que ir ya, ¿no? Para allá No, no, vete para izquierda Vete para izquierda Que me da vergüenza, tío Me da vergüenza Yo paso a hacer esos vídeos, hermano No se puede hacer un oimby por la jungla, tío Me da vergüenza... Me da vergüenza... Me da vergüenza... Grabar un vídeo Sin estar guardando el mic Con ese todo, tío Lo que pasa es que este fire es una mierda Yo esperaría un minuto ¿Sabes? No cambian a la situación Y en realidad es que este fire no nos da nada, tío Picha, nos da la partida La puede robar Hombre, no, ¿o qué? Esto lo debía ser, bro No voy a voltear Ahora, bueno, cuando venga aquí hasta lo mato Lo que pasa es que se ha suicidado a nuestro compi Nuestros dos compis, al parecer Uno no era suficiente Bueno, ¿se han llevado uno, por delante o qué? No A ninguno No han hecho nada bien esto, ¿eh? Cuidado, cuidado Que sale el Fenix Bits del tot Ah, no tiene bis para la próxima ulti Pero tendrá ese, supongo Lo del tot es de coña, ¿eh? No, no tiene sentido Ese personaje no tiene ningún sentido Lo tiene que estar baneado Pero me ha baneado Todos los games ¿Sabes? Es que no tiene sentido El daño que hace Va con 40% De puta penetración, tío Y es que no va ni con 6 ítems Aún, ¿eh? Es ridículo No tiene ni el Mirding Que está rotísimo ¿Sabes? Sí, me quejo yo Que voy a ver una Puts Pero es que ese bicho da asco A más distancia, ¿sabes? Es como tú Pero a más distancia Da asco de lejos Está a ir un poco Puts No sé si vamos a poder hacer mucho Hombre Tengo una ulti de Puts Deberíamos hacer un peli Aunque sea A ver Yo voy a intentar hacer zoneo Con los de coques El Xerner no está jugando más No, no Como el resto de players Si no se hubieran suicidado A esos dos Hubiéramos ganado Si no se hubieran suicidado A esos dos Hubiéramos ganado Si, ¿unmuna es este? Aquí tenemos Dale Ni tarde, chico Un ulti de todos Ya no tienen defensa Vamos a finiciar con esto Ya, no guardo la ulti Para el Ahora he hecho daño al tot Mira el daño Que le he hecho con un decoy Pensaba que mi titán estaba cool Ay no, estaba una vida Eso es Diablo, cabrón Yo me quejo de que la gente da asco Pero el Loki Esto no tiene sentido Cuanto daño de esto Es que de verdad Es un mejor puto dios Muy bien jugado, Warchi Gracias Gracias Tú también lo has jugado muy bien Muchas gracias, Warchi También lo has jugado muy bien Puedo mejorar Pero sí creo que he hecho Lo que tenía que hacer No, no, no Ha estado muy bien Ha estado muy bien Muy bien, muy bien La verdad O sea Overall Valorado Bastante bien Cuando tengan quedado Lo has hecho muy bien también Muchas gracias De la Aegis O sea, muy bien La verdad Muy clean Gracias Gracias